Honorables miembros del Congreso de la Nación, la presente hora política nacional les ofrece dos opciones. Una es hacer exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años. La otra es seguir haciendo lo mismo de siempre. Sepan ustedes, miembros de este Honorable Congreso, que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya. Luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que aportaron contra el país y contra su gente. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2.000 años. Más de 2.000 años. Ustedes de eso no aprendieron nada. Estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable. Los invito a volver a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.